Hola, acompáñame a conocer más de las plantas de sus hojas con mi amigo el camaleón. ¿Qué es eso que tiene abajo? Son las raíces que captan el agua y los minerales. ¡Guau! Y además afirma la planta la tierra. Me gustaría tener raíces. Serías un animal muy, muy raro. ¿Y cómo se llaman esas cosas verdes? Son las hojas, por donde respira la planta, y en ellas elabora su alimento. ¡Guau! ¡Son fábricas de comida! Y ese es el tallo, que sostiene las hojas y conduce el agua y otras sustancias por dentro de la planta. ¿Y todas las plantas son así? Existen muchos tipos de plantas, pero todas tienen hojas, tallos y raíces. ¡Pero esta no tiene raíces! Esa es la zanahoria. Su raíz es la parte que comemos. ¡Mmm! ¡Estas le gustan a un amigo conejo! ¡Esta planta es muy extraña! ¡Y no tiene hojas! Las espinas son las hojas del cactus. ¡Ay! ¡Son muy pinchudas! ¿Y estas, qué son? Son las hojas de las plantas. ¡Esas son alargadas! ¡Esas son más redondas! ¡Y esta tiene forma de corazón! ¡Buena observación! Camarón se lleva a una parte muy importante de las plantas, donde se produce la fotosíntesis. ¿Pero qué es la fotosíntesis? Un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. La fotosíntesis es importantísima para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en ese proceso liberan oxígeno a la naturaleza. ¿Y por qué son verdes las plantas? Su color más predominante es el verde. Y este color se lo da la clorofila, una sustancia imprescindible para realizar la fotosíntesis. ¡Ah! ¡Ah!